Le damos la bienvenida a Gustavo Núñez por estar aquí junto con nosotros. Núñez, durante tu historia que tú tuviste, que te fuiste seleccionado, el draft número 8 con el conjunto de los reuniones escogidos, por los años que tú tuviste, después fuiste cambiado para las enseñanzas orientales. ¿Qué es tu proyecto por ese camino? Bueno, muchas gracias, gracias por la oportunidad, gracias por la entrevista. Tuve la oportunidad de estar aquí varios años atrás ya, pero fui cambiado, como ya lo dijiste. Gracias, vuelvo hoy de nuevo aquí a los reuniones escogidos como refuerzo y espero dar el 100% y lo más que yo pueda de mí para tratar de llevar a este equipo que tiene una repertoria de ganar y seguir ayudándolo para poder ganar la corona este año. ¿Qué se espera de Gustavo Núñez con el conjunto del equipo? Una armonía, que mantenerme en armonía y tratar de hacer lo más que yo pueda para ser campeón, que eso es lo que se quiere. ¿Crees que tú veas en el plantel del conjunto lo que necesitas para fortalecerse más en la parte a medidas oportunas? Bueno, yo veo una buena unión, un buen equipo. Tenemos que seguir trabajando en conjunto y seguir haciendo el trabajo. ¿Qué es lo que ve Gustavo Núñez durante todos tus talleres, tus caminos y por lo que tú has estado ahora, reforzando el equipo de los leones escogidos de esos 100 puntos de mejoras que tú tienes que mejorar? Bueno, yo creo que lo que más tengo que mejorar es la parte de mi bateo y seguir trabajando fuerte y gracias a Dios tengo una buena trayectoria aquí en esta liga y seguir tirando hacia adelante, nunca cansarme, nunca rendirme, que eso es siempre lo que hago y tratar de seguir mejorando lo más que puedo. ¿Qué se dice Gustavo Núñez por estos momentos que ha estado el equipo? Bueno, ¿cómo te puedo decir eso? Una buena armonía, me han tratado como que estaba aquí el año entero. Gracias a Dios conozco a la mayoría del equipo, de los muchachos y me siento muy bien con la bienvenida que me han dado. Gracias Gustavo Núñez por estar aquí junto con nosotros. No, gracias a ustedes por la entrevista. Gracias igual.